hola amigos bienvenidas una vez más a este subespacio mi nombre es Vicky para las chicas que no me conocen y yo sé que hay muchas nuevas aunque amigos en esta ocasión yo les vengo pues a platicar y a decir lo que me ha estado pasando últimamente amigos y porque ya no había entrado en el youtube y ni porque me daban ganas de entrar amigos quiero decirles que he estado un poquito mal desanimada sin ganas bueno a través del último vídeo que yo yo hice de judicita amigos yo recibí demasiados demasiados malos comentarios yo este vídeo no lo hice con mala intención simplemente me nació hacerlo porque cuando tú das es algo es porque lo das de corazón y no para el día de mañana andar como pidiendo para atrás no entonces amigos bueno yo quiero platicarles o decirles más bien a todas esas personitas que se meten a los en vivos o van a los vídeos ya sea tú mi reina o tu amigo ya sea hombre ya sea mujer quiero decirte que no lo hagas que no lo hagas más que tú no sabes en por el momento que esa persona vaya a estar pasando tú no sabes si esa persona está en sus últimos días tú no sabes si esa persona está enferma si esa persona tiene depresión tú no sabes nada de eso entonces quiero pedirte que no lo hagas más que mejor a prolongues el bien y no el mal yo sé que hay unas personitas que me han estado dejando mensaje y no es una es una una personita que he estado entrando y dejándome mal los comentarios que de mi familia que mi familia se está morendo de hambre que yo me compro perfumes y esto y el otro que mi familia esto y el otro para empezar yo nunca he aclarado bien quién es mi familia ni si tengo hermanos o padres etcétera 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 entonces a esta persona solamente se mete a decir cada barbaridad y qué bueno lo que debería de hacer es lo que deberías de hacer con estos 5 o 10 pesos o depende de dónde tú me estás mandando estos mensajes guardártelos sabes por qué porque a lo mejor te sirven a ti o te vayan a hacer falta en algún futuro o no o para las tortillas o los frijoles o qué sé yo guárdatelos no gastes no gastes estos 5 pesos o 10 pesos que tienes para tus minutos y luego nomás venir a tirar tu veneno aquí no lo hagas no lo hagas sabes que no te digo si me han puesto malos los malos mensajes que tú me dejas ya estuve tirada en cama sin ganas de nada estuve en depresión pero sabes que eso no me va a tirar y yo voy para adelante yo en esta vida no le he hecho mal a nadie entonces yo voy para adelante yo te digo que he pasado unas y muy difíciles muy duras porque dios ha sido como te digo yo creo mucho en dios y la verdad he pasado cosas que no entiendo por qué sólo sé que dios sabe por qué hace las cosas entonces no lo hagas y para otras personas que también van dejando me mal los comentarios si a usted amiga usted amigo o cualquier personita que pase por aquí si no te gustan mis vídeos no los mires no los mire hermosa no los mire amigos no los mire si no les gusta los vídeos yo sé que no soy la única que está sufriendo de esto hay muchas personas también a mí me tocó ser una persona débil porque soy débil soy de carne y hueso como tú como tú como alguien más pero a mí sí me ha pegado duro pero ya he tenido tiempo de levantarme he tenido tiempo de recapacitar y decir si estoy aquí es por algo entonces me levanto que hago me levanto me sacudo y sigo adelante entonces no hagas eso la verdad no hagas eso no gastes en tu dinero en minutos o lo que sea no gastes tu energía trata de hacer cosas positivas trata de estar bien contigo misma trata de no odiar la vida porque la vida es hermosa con actas y bajas pero es muy bella entonces yo te aconsejo a ti a ti o a él o cualquiera que pase a dejar esos malos comentarios que no lo haga no lo haga la verdad no te llenes el corazón de odio no te llenes el corazón de rencor hay muchos que me critican que por qué vienes del rancho que hay quien te viera como yo he dicho en algunos de otros vídeos a mí nadie me va a avergonzar yo vengo de un rancho yo sé lo que es el hambre yo sé lo que es aguantar hambre frío si yo sé lo que es ganarse el pan de cada día porque mis padres son humildes pero siempre nos están enseñaron a respetar para que nos respetara y mi padre siempre decía para tener hay que merecer entonces antes de nosotros podernos llevar un bocado a la boca siempre teníamos que hacer cualquier clase clase de trabajo en la casa y después sentarnos a comer entonces yo sé lo que es la humildad a mí nadie me va a venir a avergonzar nadie absolutamente nadie así es que por favor eviten esos malos comentarios eviten llenarse de más rencor que yo vengo con todo cuando digo con todo es con todo así que bye chicos espero que se encuentren bien que yo también no voy a estar bye